El sector cuaternario es el más joven de todos los sectores económicos. Se especializa principalmente en la investigación y desarrollo tecnológico, además del mundo de las inversiones o eficiencia. Multitud de empresas privadas usan este sector para el desarrollo de diseños más eficaces en sus productos, mejoras de fabricación, estudios de mercado, etc. Además, dentro de este sector entraría al mundo de la educación. Este sector no suele ser calculado al estimar el PIB de un país, ya que se encuentra enmarcado dentro de los otros sectores, principalmente en el de servicios y el industrial. Los mayores impulsores de este sector son las economías más potentes del mundo, como las europeas, China, Japón o Estados Unidos.